Bueno, de Cuba que queda por ahí. Lo que veo que no ha traído hinchada de Cuba, ¿sí? Nuestro jefe de peluquería que es cubano trae hinchada de Cuba. Acá no ha venido nadie para acompañarla. No, lo que pasa es que llegan mañana porque se suspendió el vuelo. Ah, perfecto. Mañana va a venir una hinchada cubana. Sí, y he venido con Rosemary, ¿dónde está? No sé. Rosemary. Ah, digo, Rosemary. Lo que pasa es que en Cuba le decimos Marí. En Cuba le decimos Marí. Si ha ido cuando era muy chiquitita, edulcorante, edulcorante. ¡Qué duro! ¡Edulcorante, Marcelo! En medio de azúcar, edulcorante. Claro, lo que pasa es que tuviera dieta. No sabía, claro, que tal vez se dice edulcorante para la gente que no toma azúcar. Muy bien. ¿Dónde está Rosemary? Y está por venir, Rosemary, porque hoy se le va a comunicar si sigue o no sigue. ¿No está Rosemary por ahí para traerla? Por favor, a ver si la conoce. Por favor, que venga Rosemary. Que pase Rosemary también. Mirá. ¿Cómo le va, Rosemary? ¿Qué le dice? ¿Te calmás? Oye, Arnold y Willy. Mary, le es una, querida. A ver. Afro, afro. Dale. Afro. Primero, oye, es que tú tienes tres selfies con esta. Ah, las dos cubanas, las dos cubanas. Perdón, voy a sacar una selfie con las dos cubanas, no me quiero perder estos bombones cubanos. Soy cubana de Bursaco. Ah, usted es cubana nacida en Bursaco y después que fue para allá. ¿Cómo es? Vamos a sacar, perdón, ahí está. Por favor, una selfie con las dos cubanas. Tiene buen acento, ¿eh? Pero perdón. Salte. Salte. Vamos, tiza. No puedo subir esta foto. Bueno, voy a subir la foto. Señores, voy a subir esta foto ahí en arroba corbotinelli en el Twitter. Para que vean la foto. Miren, por favor, yo quiero que vean esta foto cuando salga ahí en el Twitter. No, no, la cubana verdadera acaba de aparecer en el Twitter, ahí en arroba corbotinelli. Súmenla, por favor, porque no puedo creer. Agarró, copó al primer plano, no salió nadie, ¿eh? No salió. Ni salió Rosemary, ni salí yo, no salió nada. Ahí está. En arroba corbotinelli, no sé, ¿ya salió? ¿Ya la tenemos? ¿Eh? Claro, delicia. Miren, no salió todavía. A ver, a ver si salió. La cubana. ¿Salió o no salió? Llevan la sangre. La pusimos, esperen a ver un minutito, por favor. A ver, a ver si salió. Ahora sí, ahí está. Miren, por favor, la foto que salió en el Twitter. A ver. Mírala. ¡No! Me estás arruinando, Karia, me estás arruinando. Oye, niño, ¿sabéis quién soy yo? Oye. Pero mirá la foto de la cubana. Terrible. Genial. Tremenda la cubana. Bombón. A ver, voy a mirarla. Está muy bombón la cubana. Oye, escucha, ¿sabés que también soy de Cuba, del pariente del cangrejo de la sirenita de la película de Disney para Lorenzo? También, es un día, puede venir a casa, entonces. Bajo el mar, bajo el mar, no hay problema, siendo sirena, eres feliz. ¿Qué es tu tía para que venga con Lorenzo? Eso lo podemos hacer. Y también puedo ser la sirenita de Cuba. La sirenita cubana, qué lindo también, me encantaría que fuera la sirenita de Cuba. Un día se pueden juntar para hacer algo, ¿no? Para salir. O sea, no la quiere, no la quiere Rosemary. No, es que la quiero, lo que pasa es que te vives de Cuba y... Educorante. ¿Educorante? ¿En Cuba se dice azúcar y edulcorante para las personas que están ahí? Azúcar, azúcar. ¿Cómo? No se toma edulcorante en Cuba. Oye, esta es lo que pasa que se ha ido hace tanto tiempo, ya que no lo sabe, con urbalástica, yo voy con esto, con esto, con esto. Escuche, porque además he estado, ya le dije que he estado por todos los países de África. Me dijo, me dijo, me hizo una ley, me dijo. Un afro, no tiene un afro, una salsita, algo rico, ¿no? ¿Qué dice? Perdón, no entendí. Es que hace tanto que estoy en Argentina que no entiendo cubano. Es difícil entenderle, ¿eh? ¿O no? Cuando habla así rápido es difícil entender. ¿Cómo la ve? ¿A dónde vas? Segundo A. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, mudo así un poquito a ver quién es la más cubana de las dos. Por favor, mudo así a Romerí también, un poquito. Está claro. ¿Qué le pasa a Romerí? Está sacada. ¿Se siente bien, Marcelo? ¡Doctor Labonia! ¡Doctor Labonia! ¡Tremendo! ¿Qué le pasó? Me mata, me mata la cubana. Claramente es ella, ¿eh? Rosmérí nos va a esperar a un costadito porque enseguida vamos a comunicar si realmente ha entrado o no ha entrado y vamos a dar los nombres de las dos parejas. ¿Pero cuántas selfies tengo yo? ¿Cuántas selfies yo solo tengo? Tiene una. Ah, ahora dos. ¿Quiere una más? Quiero una selfie más. ¿Sin Rosmérí? No, incluyala. Por favor, Rosmérí, podemos hacer una selfie, por favor. Incluyala. Una selfie más para Roba, Corbotinelli. ¿Qué hace? ¿Pero cómo? ¿Cómo la quiere poner? Ponte. Que así sale bien. ¡Qué paseo, güey! Ahí está, ahí está. ¡No se ve nada! Con las cubanas. Me encanta. ¿Sin Rosmérí? Ah, ¿cómo que...? Claro, porque no se lleva bien con las cubanas. La está como tapando. No la quiere mucho. No, es que no la estoy tapando. Lo que pasa es que es todo un solo color. Para mí la está tapando. Es una foto en sepia. Ahí está, subida a Roba, Corbotinelli. Bueno, señores, va a tener que bailar. Quiero ver esta bachata. Y después anunciamos las parejas que van a entrar al Bailando. No les moleste que entren dos parejas. No, 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 tú cállate de verdad que no vas a... No, lo amo, lo amo, lo amo. Escucha, esto no es justo. Yo, con todo el jurado, con todo, hemos estado trabajando hace como cuatro ritmos. Sí, venimos, es verdad, hace un montón. De cuatro, hay otros que vienen hace casi diez ritmos. Bueno, shh. Y salió el barrio. A la cubana. Y no le parece justo que entren dos parejas. A mí no me parece justo. O sea, todos ya sabemos que eres solidario, que eres bueno, que no es da uno... Oye. Ah, veo una... ¿Qué dices? ¿Qué ves? Estoy leyendo la borra de café. Lo que veo que tiene su piel negra y la palma blanca. Es que sí, es que mamá era alemana. Ay, le quedó la palma blanca porque mamá es alemana. Qué loco eso, estaba mirando eso. Bueno, vamos a ver. Escucha, escucha que te quiero decir algo. Porque no puede ser, o sea, yo hace cuatro ritmos que vengo ensayando y tampoco puede estar aliado de que... Claro, como que aparentemente no estaría de acuerdo. No, yo no he dicho eso. ¿Tú no hablas cubano? No, no, me cuesta entender. Cuando hablan rápido, me cuesta entender. Bueno, voy a hablarte un poco más despacio. A ver. No, no, no. ¿Qué haces? El volumen no. Me bajó el volumen, no entendí tampoco. Pero no la veo contenta que entre una pareja o dos parejas. Me encanta este ritmo. Y después viene el reggaetón, que si pasa para el reggaetón la tiene que romper. Con este ritmo caribeño la tiene que romper. Claro, con este ritmo caribeño de Caribe, de por ahí, me viene aro, aro. Oye, aro, aro. ¿Qué haces? Aro, aro, que en Cuba se dice aro, aro. Aro, aro. Bueno, oye, vale, vale. Vale, vale. Oh, venga. Está perdido. Bueno, va a bailar bachata. Queremos ver esto, por favor. Sí. Vamos, que tiene que entrar. Hoy tiene que haber tres parejas. Mirá, la tapoa, por Dios, a Romare. Ey, el rey está volviendo. No te imaginas el placer y el honor que es tenerte como amigo. Cuántos años recorridos. Yo soy tu hermano y un soldado en devoción. Ve a tu esposa como un hombre cariñosa. Y los primos no se besan en la boca. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falsos. ¡Vamos! Ay, amigo mío. No sea palombo. She's gonna do it again. Es una bárbara. La viví sospechosa cuando entraba a un motel. Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel. El que le diste paso a su aniversario. Hola, muy descarada. En tu propio B.M. lo montó y con él se fue. Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel. Mientras le das del cielo, ella con otro se estruge en la cama. She's the ring. Le diste la luna a una estrella. Mira cómo va. Te ha jugado una sucienza. No merece tu perdón. ¡Bueno! Hola, chicos. Lizzie, Gabo, Lore. Bienvenidos a la pista. Bueno, no coincido para nada con la señora Alfano. Uy, no. Me gustó mucho la previa, pero como siempre los vestidos amarillos en el escenario no traen buena suerte. ¿Qué me pasó? En ningún momento vi el paso de bachata, vi una cosa desprolija, desarmada de pasos con una gran torpeza. En ningún momento vi comunicación, en ningún momento vi sensualidad, vi una cosa rara de enlaces, un desplazamiento raro. Y me llamó la atención, porque en ningún momento se hizo el paso de bachata. No puedo creer que no hayas puesto un paso de bachata. Sí, se hizo. Se re hizo. No, bueno, se notó. No se notó con el paso de bachata de frotación, de cadera y de sensualidad. Y el 3 y el 4 nunca lo vi. Sí, pongan el tape y nunca vi el paso de bachata, el paso verdadero de bachata. Me hicieron una cosa rarísima con los gozos. Al acabo me lo desarmó, parece un deshaginador venido a menos, que ahora ya no hay gozas. No me gustó nada, nada. Lo lamento, sabrán mi nota luego, porque mi voto es secreto. Mejor baile. Los bailes tienen que mejorar las previas o igualarlos. Lamento, señora Tagliani. Y que su cubano no haya resultado. Ok. Tremendo, ¿eh? Durísimo. Señores, hasta acá entonces. Tenemos el 9, la señora Graciela Alfano.